Pasó un hijo de la madre, me llenó de agua la cámara Este es el obelisco de Montevideo o también conocido como el monumento a los constituyentes de 1830 El cual mide unos 40 metros de altura, el de Buenos Aires mide 68, ahí nos ganaron Pero no festejen, el nuestro tiene 12 bolas y el de ustedes todos los tiene 6 Miren, 12 bolas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 bolas tiene el obelisco de Montevideo La tendremos cortita pero tenemos más, bola carajo Un saludo muy grande a todos los amigos, hermanos, parientes, primos, etc. que tengo allí en Buenos Aires Y para todos los hermanos argentinos que son todos unos chorros del primero al último Un saludo muy grande para toda Argentina, muchas gracias por mirar Frank Channel Muy pero muy bienvenidos sean todos aquí al nuevo episodio en Frank Channel Estoy aquí en el obelisco, como se darán cuenta en el obelisco de Montevideo Y estamos aquí por un evento bastante particular, uno que se llama Bicicleteada por las tetas libres Si lo buscan en Facebook pueden encontrarlo así mismo, Bicicleteada por las tetas libres Y la información del evento dice, sí, eso mismo, ¿por qué nosotras no podemos andar en cuero por la calle y los machos sí? Sí, eso mismo, ¿por qué nosotras no podemos andar en cuero por la calle y los machos sí? Yo también quiero sentir el sol en mi cuerpo cuando ando en bici, el aire fresco, quiero tener el mismo derecho ¿Por qué ofenden las tetas libres en la calle y no las tetas como objeto sexual y de consumo en Tinelli? ¿Por qué la vecina critica a la pollera corta y no al macho que grita cualquier ordinariez? El cuerpo, ¿por qué tiene que ser tabú? Por eso, porque nos encanta andar sin remera como ellos, pero en la calle tenemos que cubrirnos Y vaya a saber uno por qué Porque ir en contra de la sociedad machista que ni reconoce que lo es Porque quiero que los niños y niñas no se asusten al ver el cuerpo Lo tenemos todos, dejemos de tapar Somos nosotros quienes debemos empezar el cambio Salgamos a pedaler entonces, juntas para poder enfrentar esta sociedad que se siente violentada por los pelos de nuestras piernas y axilas Somos hermanas, compañeras, nos unimos y vamos juntas Así dice la información de este evento en Facebook que se llama Bicicleteada por las tetas libres Ahora, si quieren ver alguna teta, se tienen que conformar con esta de acá atrás Porque el evento está programado para el 20 de diciembre O para cuando se reúna la suficiente cantidad de gente como para que este evento se lleve a cabo Por ahora simplemente quería darles la novedad de este evento llamado Bicicleteada por las tetas libres Bien, y si ahora nos ponemos a filosofar por las tetas libres Entiendo que sea un derecho que tienen Yo cuando era chico me preguntaba lo mismo Onda, ¿por qué los hombres andan con torso desnudo y las mujeres no? Obviamente que hay tanto para hablar de eso Que ahora no lo voy a decir Porque ahí entramos también con todos esos temas de sexismo, machismo, feminismo, derechos humanos, sexualidad, etc. Es un tema que amerita su propio video Este simplemente es para anunciarles que se viene un evento muy interesante, muy extraño Con una característica bastante importante Estoy seguro que muchos, muchos, muchos solo van a venir a ver un buen par de tetas Eso, eso declaralo seguro Ahora, hablando de seguro ¿Tendría que haber seguridad en este evento? Si se hace este evento, obviamente voy a estar aquí con la cámara Y será registrado para Frank Channel Un canal donde se pregunta mucho y se dice poco Nos vemos, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!